¡Hey! ¿Qué pasa señores? Yo soy RaycarsGaming Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos un nuevo episodio de Cazando a Tryhards Vamos a Reponernos de la Batalla anterior señores Esto está siendo grabado inmediatamente después de De pelear con el del capítulo anterior El oponente del video anterior Fue durísimo la verdad, hay que reconocerlo Vamos a comprar mis municiones Que me hagan falta Y ahora sí señores, llegó el momento de la verdad Vamos a abrir la lista de jugadores, vamos a ver quién es la víctima Tenemos por aquí 1.35 Nivel 339 Mira, en esta partida Hay varios que prometen 1.15, 141 Desnudo, hay muchos Tryhards Que les gusta estar así desnudos ¿Qué tenemos por acá señores? Mira este de acá 944 2.76 De índice Vestidito de policía Que dicen vamos por ese policía Y ya tenemos aquí al militar Así super táctico Con 1.16 de índice Nivel 127 Otro que se le parece Yo creo que estos dos van a ser amigos O algo así Y pues ya está señores Tenemos al ganador del día de hoy La víctima va a ser este En teoría es una víctima Porque ya saben que igual Y me hace mierda Si voy y lo saludo Pero bueno señores Vamos a buscarlo en el mapa Vamos a hacerle una visita De estas visitas que me gusta hacerle a la gente Hubo cambios de último momento señores Este No de víctima Pero si de De outfit Como ven el día de hoy Tenemos este conjunto Que incluye un visor térmico Nunca está de más tener un visor térmico Para poder usar el comando Con mira térmica Así que ahora sí señores Nos vemos en cuanto Tengamos de frente A nuestra víctima Pues está más cerca De lo que queríamos señores Como vimos aquí está en el ammunition Y llegó matando A nuestro amigo Que nada le hizo Eso sí no me lo esperaba gente Es la primera vez que Que vamos a saludar a un tryhard Y nos saluda él a nosotros Eso no me lo esperaba señores Dime que se va a morir Dime que se va a morir con el fuego Pues sí se murió Pero no lo matamos nosotros Aquí está nuestro amigo El policía señores Vamos a ver que tal fue Va Este es lo primero Que me temía Justamente lo que Lo que no quería señores Este Que el video se nos fuera A echar a perder Por un tryhard de mierda Que anda con el jet Y viene por mí O sea no es que Busque a cualquier jugador Este viene decidido Por mí Y bueno nuestro amigo El policía está aprovechando Que estoy distraído Con el jet Este capítulo Es una mierda señores Ya lo sé No está saliendo Como esperábamos Mira también juega Con el sniper Ustedes ven eso normal Ustedes ven eso normal Señores Siendo sinceros O sea la gente Que juega GTA Y que es muy buena Comenten si esto es normal A mí se me hace una mierda La verdad O sea ni siquiera Trae casco Y ve como me aguantó Las balas del comando Juraría que le estaba Pegando bien Y Y él me deshizo así De prácticamente De la nada Pero menos mal Porque ya estaba jurando Que era inmortal O sea cuando le explotó El primer lanzagranadas Y Prácticamente se lo comió Yo creí que no se iba a morir Vamos a ver Si podemos remontar El marcador señores Si me hace Otras dos bajas Hasta ahí llega el video Y Oficialmente nos hicieron mierda Esperemos que no sea Un video tan lamentable Como lo que estoy presintiendo O sea O sea Ya vieron eso Vieron esa ametralladora Que tiene Vieron como baja Su ametralladora Vieron como está Aguantando balas Señores Ustedes lo ven normal Es que ustedes Ven normal eso gente O sea yo sé Que soy medio manco Y todo Pero eso no es normal Señores Les juro que No parece nada normal El daño Que está haciendo Es este Increíble Y encima nos atropella El puto carro De mierda Es que este Este en específico No sé que obsesión Tendrá con nosotros O sea Lo desconozco Completamente Nadie lo invitó Por si fuera poco No tengo mi munición Explosiva Señores Ya saben que A mi me gusta Tirar helicópteros Con munición explosiva Pero por alguna razón Me la dejé en casa Se me hizo fácil Venirme con la munición Incendiaria Y ya ven lo que está Sucediendo aquí O sea Y ese es el policial Que me mató No sé si serán amigos O qué está pasando Aquí señores Pero la verdad Es que esto ya Me está dando Muchísimo asco Una baja más Así de mierda Y me voy a salir Se la pegué bien No me digas Que no se va a morir Y ya tenemos armas Creo que sí Estamos completos De munición Tenemos una sesión Donde de entrada Todo el mundo Se ve traigar Mirenlos nada más Con esos outfits Vamos a ver Si es cierto Jugadores Tenemos 2.35 Nivel 200 Outfit de tryhard 100% 5.12 Señores Yo creo que Ir con este Va a ser un suicidio También no sé Qué tan real Sea el 5.12 Porque puede ser Un 5.12 De puro láser Y cosas así Raras Por decir Yo tengo un índice De 11.47 Pero Ustedes saben Que soy jugador De jet También soy muy bueno En tierra Pero Mi especialidad Es de 100% El jet Yo creo que Subí a índice De 9 o 10 Usando solamente Jets El resto Ya será Una combinación De todas las cosas Que luego utilizo Y tenemos Este de 1.68 1.18 Señores Yo creo que El que sea Es buena opción Les propongo Ir por este Primero Y luego Ir por el de Por el de 5.12 O primero Vamos por el de 5.12 Y este Y si Nos hace mierda Pues vamos Y visitamos Al 200 Vamos por el de 5.12 Señores Yo sé que Lo que ustedes Quieren Es que Que me hagan Mierda Y que me ponga A llorar En el video Así como El video Pasado Acabo de Sobrevivir A un atentado Señores Me acaba de Llover Un misil Balístico Desde un Submarino Y adivinen Quien Quien es El del Submarino Me voy a subir A la opresión Nada más Para que Para que No pueda Darme Con el Misil Miren Nada más Quien tiene El submarino Señores Parece que Alguien les avisó Que estoy grabando Videos Señores Y ha preparado A todos los Trajars Del juego Miren Ahí vienen Los misiles Ahí viene El misil Señores Para que Vean Que no Le estoy Mintiendo O sea Literal Acabo Acabo De salir De De Mi edificio Estaba Apenas Pidiendo Mi opresor Y de La nada Casi Me matan Con un Misil Con este Sería El segundo Video Donde Donde La víctima Viene por Mí Antes de Que yo Vaya Por Él Pero Bueno Señores No vamos A llorar Antes de Tiempo Vamos A sacarlo De Su Submarino Al principio Del Señores Vamos A pedirnos Este Uno De Nuestros Vehículos Favoritos Que es Este El Láser Mira 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 O sea Desde que Yo Escuché El ruido Señores Este Vieron Como Empecé A girar De Inmediato Con La Opresor O sea Yo Quería Girar Para Como Ya Escuchaba El ruido Del Misil Señores Sabía Que Estaba Cerca Pero Nunca Tenía Idea De Que Literal Me Iba Volver En Pedazos Así A Medio Vuelo O sea Ese Es El Nivel Que Tenemos El De Hoy Señores Yo Creo Que Esto Ya Supera Por Mucho De Lo Anterior Todo Lo Que Anteriormente Vimos Y Pues Vamos A Ver Si Es Muy Bueno Señores Vamos A Sacarlo De Su Puto Submarino Como Se Saca Alguien De Submarino Pues Pues Así Muy Fácil Si Ese Submarino Está Junto A Un Yate Y Olvídense Señores Hasta Aquí Se Acaba El Video Va A Ser El Video Más Corto De La Serie Pero Como Ese Submarino Este Al Lado Justamente De Un Yate Eso Es Una Cosa Indestructible Vamos A ver Si El Señor Misiles Balísticos Puede Tirarme Con El Jet Ya Vieron Que Si Ya Y Mira Ahí Viene Su Misil Señores Ya Lo Vieron Ya Vieron Su Misil Obviamente No Me Va A Tirar A Estando En En Un Jet Pero Es Que Además Tiene A Su Amiguito Es Que Además Viene El Amigo Con El Señores Amiguitos 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 Gracias.